El Cerro de los Siete Colores en Purmamarca es de las postales más conocidas de Argentina, pero ¿sabías que podés recorrerlo por dentro? Así es, se trata del Paseo de los Colorados y es algo increíble que no te podés perder en la quebrada de Humahuaca. Si querés ver más, mirá el video completo en el canal.